A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Tributación de hoy. Un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. O.T. Bay. Tecnología a tu alcance. Somos una plataforma que ofrece productos tecnológicos y soluciones de vanguardia en el Ecuador a través de un sistema de ventas virtual. Nuestras divisiones son computadoras, portabilidad, redes, software, juegos, periféricos, impresión, consumibles, electrónica, dispositivos móviles, soluciones de seguridad y accesorios. O.T. Bay. Teléfonos 0998-544-748-2439-012. Más información en la página web www.otbayc.com Tributación de hoy. Un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito contable, tributario, laboral y financiero. Y como siempre la importante presencia de entrevistados que nos ayudará a comprender el ámbito legal vigente en el Ecuador. Para mí es un orgullo y privilegio el día de hoy tener la presencia del socio de impuestos de Deloitte, Juan Yupa. Antes de antes que nada, quiero decir que la presencia de Juanito en nuestros programas siempre son de vital importancia por la experiencia en el ámbito tributario. Es considerado como uno de los mejores tributaristas tanto a nivel local como internacional. Estimado Juanito, bienvenido. Como siempre, esta es tu casa y tú para nosotros eres uno de nuestros favoritos entrevistados, sobre todo en los temas de la tributación. Un tema importante con la última reforma de la ley de simplicidad tributaria. Hablar y entender el tratamiento fiscal de la jubilación patronal en el Ecuador. Quisiera comenzar de alguna manera, si nos puedes ayudar con una reseña histórica de cómo se ha venido manejando esta provisión en el ámbito tributario. Bienvenido Juan a Tributación de hoy. Gracias Cristina, con gusto. Siempre es para nosotros un gusto poder participar en este programa que es muy entretenido y sobre todo muy educativo en temas tributarios y financieros. Muchas gracias Juanito. Con respecto a la jubilación patronal, efectivamente han habido varios cambios en los últimos años. Históricamente podemos decir y enfocarnos hasta el ejercicio económico 2017, cuando la jubilación patronal era considerada como un gasto deducible, siempre que esté soportada en un cálculo autorial, efectuada por un experto calificado y que la provisión corresponda al personal que ha tenido más de 10 años en la compañía. Cuando hablamos de gasto deducible para nuestros televidentes, quiere decir ese gasto que nos podemos restar de la utilidad contable, ese gasto que nos podemos restar para disminuir nuestra base imponible y hacer el cálculo del impuesto a la renta como tal. Es correcto, en la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta, como gasto deducible se podía restar este gasto como tal. Ese tratamiento tributario, Juanito, lo mantuvimos por muchísimos años. Esa era prácticamente la forma como se hacía deducible este gasto, que es una provisión de jubilación patronal, que es importante también mencionarles a nuestros televidentes, que es un hecho que nace por una norma laboral y que evidentemente al generarse esta obligación hay que generar este pasivo y este pasivo que va relacionado directamente con un gasto. Tú lo has dicho muy acertadamente hasta el año 2017 se manejaba la deducibilidad para empleados mayores que tengan más de 10 años continuos con el patrono y que esté formulado por un estudio actuarial. Hasta el año 2017, con esta normativa, y evidentemente teníamos la parte de los empleados menores a 10 años, que evidentemente lo que tú nos dices venía a ser un gasto no deducible. No deducible, efectivamente, de acuerdo a las disposiciones tributarias, la provisión que se registraba en resultados y que correspondía a personal de menos de 10 años que tenía de servicio en la compañía, tenía definitivamente que tomarse como un gasto no deducible. Y ese gasto no deducible desde el punto de vista de la aplicación de las normas contables, ¿te generaba o no te generaba un impuesto diferido? De acuerdo al criterio y a las disposiciones tributarias, al criterio del servicio de rentas internas, este valor en ningún momento podía pasar a ser deducible. Inclusive, así se lo pague, no podía pasar a ser deducible. Y se lo trabajaba como una diferencia permanente. Es correcto. Posterior al año 2017, ¿qué va cambiando en nuestra normativa tributaria con esta provisión de jubilación patronal? El tratamiento tributario cambió completamente, porque el enfoque a partir del año 2018 es de que toda la provisión pasa a ser no deducible, pero el momento del pago se vuelve deducible el valor registrado en resultados. Quiere decir que cuando tú me hablas, Juanito, que en el momento de pago se vuelva deducible, tácitamente se está generando lo que nosotros como contadores conocemos como las famosas diferencias temporarias. Es decir, los impuestos diferidos que por norma tributaria se encuentran en nuestra legislación. El tema de los impuestos diferidos como tal. Esto de los impuestos diferidos, que de manera muy sencillita, ¿qué viene a ser para las personas que nos están mirando en nuestro canal? Ya, para hacerlo sencillo y como un ejemplo, es de que durante el año 2018 una compañía registra en resultados y registra un pasivo, ejemplo de 10 mil dólares, por la provisión de jubilación patronal. Está registrado en el estado de resultados, pero para efectos tributarios no se lo puede considerar como deducible. Ahí está la diferencia, ese valor registrado en resultados, pero como la ley establece que a futuro, vamos a poner ejemplo que en unos 10 años se pague este valor, en el momento en que se paga en 10 años, ahí se podría tomar este valor, 10 mil dólares, como deducible. Pero únicamente a nivel de la conciliación tributaria, porque en el estado de resultados ya no se lo va a registrar como gasto. Ya se lo registró en el año 2018. En su momento que nació la provisión. Es correcto. Claro, entonces esto más o menos de los impuestos diferidos, para que la gente nos entienda, es algo temporario, algo que hoy te tuve que pagar porque la provisión no fue aceptada. Pero en el momento que tengo el pago efectivo, que eso es lo que la normativa lo dice hasta el 2020, pues yo tengo ese derecho a esa deducibilidad futura, a ese derecho a recuperar el impuesto que hoy le pago al fisco, pero que mañana con el hecho económico de la salida del personal por jubilación patronal, pues tengo derecho a recuperar. El momento del pago se puede tomar la deducción, de acuerdo como está la ley en este momento. Y en el año 2018, hasta ya nos vas a explicar un poquito el tema de los periodos fiscales, pero en el año 2018 no importaba que el empleado tenga más o menos de 10 años, la provisión de jubilación patronal 100% gasto no deducible. Es correcto. Ya no se necesitaba hacer la clasificación del tiempo de servicio del personal, porque toda la provisión pasaba a ser no deducible. Y ahí Juanito me hacían siempre una pregunta. Cristina, si ya la provisión es no deducible, ¿por qué necesitar un actuario? Sí, siempre ahí surgen esas inquietudes, pero ahí precisamente el tema es un tema financiero. Para soportar la provisión desde el punto de vista financiero es necesario el cálculo autorial. Claro, entonces a veces las personas pensamos que nuestros estados financieros responden a normas solamente tributarias, pero el tema es de que nosotros tenemos que tener balances razonables, cálculos bien realizados, sobre todo incluso las personas que estamos aplicando normas internacionales de información financiera, que no podemos tampoco tener pasivos sobrevalorados o resultados que no son los correctos. Entonces la respuesta era aún cuando la provisión en el año 2018 es un gasto no deducible de empleados menores y mayores de 10 años, se tenía que realizar el informe actuarial por profesionales en la materia. Definitivamente, es para soportar la provisión desde el punto de vista financiero. Y también para ir controlando un poco también el tema de estas estimaciones que en el futuro son importantes por el hecho que tenemos trabajadores como tal. Ese es un buen punto. La recomendación precisamente que se hace es de que se tenga un control del valor que se ha registrado como no deducible, empleado por empleado, para que el momento en que se le pague a ese empleado o a los empleados que cumplan las condiciones para el pago, se lo pueda tomar como deducible. Qué interesante. Llega el año periodo fiscal 2018, este es el tratamiento. En el 19, ¿cómo estamos cerrando nuestros estados financieros? En el 19 exactamente igual. Toda la provisión de jubilación patronal tiene que ser considerada como no deducible y generar un activo por impuesto diferido porque a futuro, cuando se lo pague, pasa a ser deducible. Entonces en el año 2019, que aprovechándonos que muchas de las empresas están cerrando sus estados financieros como corresponde, entonces tendrán que calcular la provisión de jubilación patronal sin importar que esos empleados tengan menos o más de 10 años, un gasto no deducible temporario y generar este impuesto diferido que tú lo acabas de decir muy acertadamente, un activo por impuestos diferidos. ¿Qué pasa en el año 2020, en el año actual? ¿Qué pasa con esta ley de simplificación y progresividad tributaria con la provisión del año 2020? Exacto. Con la ley de simplificación cambia nuevamente el tratamiento tributario de la jubilación patronal, pero a raíz de una disposición transitoria, este nuevo procedimiento se establece a partir del año 2021. Es decir, que 2018, 2019 y 2020 tendremos el mismo tratamiento establecido, es decir, toda la provisión pasa a ser no deducible, inclusive en el año 2020. Eso es importante. Eso es importante que la gente que nos está mirando, la gente que luego nos reproduce en redes sociales y pues que siempre cuando tenemos la grata presencia de mi amigo y que realmente me da mucho orgullo decir que soy amiga de Juanito porque es una persona con mucha experiencia y yo siempre digo el consentido del Colegio de Contados Públicos de Pichinche y del Ecuador por tus charlas maravillosas. Pero tú lo que acabas de decir, Juanito, es muy claro. La provisión y el tratamiento tributario del 20 es idéntico al año 2019. Es decir, incluso la provisión de desahucio es también no deducible. 18, 19 y 20, lo que tú acabas de decir, generamos un gasto no decible temporario porque lo que se pague hoy se puede recuperar mañana. Entonces el impuesto es temporal, temporario como tal. Y definitivamente ese es el tratamiento para el 2020. Viene hoy ya la reforma fiscal. Llega la ley de simplificación y progresividad tributaria. ¿Qué pasa con esta provisión, Juanito? Lo que establece la ley de simplificación es de que nuevamente podría tomarse como deducible la provisión de jubilación patronal, pero siempre y cuando cumpla dos condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Diríamos en realidad tres condiciones. La primera condición es, obviamente, soportado en un cálculo actuarial efectuado por un especialista. Esa es la primera condición siempre que hay que tomar en cuenta. La segunda condición expresa, nuevamente, vuelve el concepto de que es deducible siempre y cuando la provisión corresponda al personal que haya cumplido al menos 10 años de servicio en la compañía. Y la tercera condición, que esta sí es completamente nueva, es de que la compañía debería efectuar desembolsos de dinero a un fondo, un fondo que servirá para el pago de la jubilación a futuro. Resumiendo este tema, estamos hablando que es muy parecido a lo que se venía trabajando hasta el año 2017. Sí, correcto. Sin embargo, el cambio se da que para que esta provisión sea deducible, aparte de empleados mayores a 10 años, aparte de tener el informe, el estudio actuarial realizado por especialistas en la materia, tiene que los valores provisionados registrarse en estas empresas especializadas y que se encuentran controlados por la ley de mercado de valores y la superintendencia de compañías de intendencia de mercado de valores. Es correcto, debe haber desembolsos a un fondo. Quiero volver con el tema después de realizar nuestro primer corte comercial. Volvemos en un minuto con nuestro primer corte comercial y con la grata compañía de nuestro querido amigo Juan Yupa. Otebay, tecnología a tu alcance. Somos una plataforma que ofrece productos tecnológicos y soluciones de vanguardia en el Ecuador a través de un sistema de ventas virtual. Nuestras divisiones son computadoras, portabilidad, redes, software, juegos, periféricos, impresión, consumibles, electrónica, dispositivos móviles, soluciones de seguridad y accesorios. Otebay, teléfonos 0998-544-748-2439-012. Más información en la página web www.otebayc.com. Regresamos a este programa de tributación de hoy. Un programa para ustedes con la presencia de Juan Yupa, experto tributario con un tema de gran importancia y que hemos tenido muchísimas llamadas y muchísimos comentarios sobre el tema de la jubilación patronal, el tratamiento tributario de la jubilación patronal. Juanito, retomemos el tema en donde nos habíamos quedado. En el año 2020 llega esta ley de simplificación tributaria y nos dice estas son las condiciones para la provisión de jubilación patronal. Condiciones que muchos de nuestros dos violentos nos preguntarán si serán fáciles o no fáciles de cumplir. ¿Cuál es tu criterio, Juanito? Primero, estamos bajo el escenario de que está la ley y tocaría revisar la reglamentación cuando se la emita. Inicialmente se puede decir que son fáciles de cumplir, pero bajo el nuevo requerimiento de que exista un desembolso, las compañías tendrán que analizar efectivamente si tienen los recursos necesarios para poder depositar en el fondo que servirá a futuro para el pago de la jubilación. Es un tema, yo creo, de una realidad económica y efectiva de cada compañía, si va a poder disponer de este flujo de caja. ¿Cuál sería la consecuencia lógica? Supongamos que la compañía ABC dice, llego al 2021, tengo una provisión que es de empleados mayores a 10 años, tengo el estudio actuarial y la provisión con esas condiciones es 300 mil dólares, pero no tengo caja, no tengo liquidez. ¿Cuál sería el tratamiento lógico de esta provisión al no cumplirse el tema de poder depositar en estas empresas especializadas, en estos fondos de inversión? Debería ser considerado como un gasto no deducible. Y que seguramente la autoridad tributaria debería estar ya mirando en el tema del reglamento que se aplicaría en el 2021, su tratamiento en el ámbito si permanente o temporario. Definitivamente, el reglamento tiene que establecer cuál va a ser el procedimiento si no se pueden cumplir las disposiciones obligatorias para que el gasto pueda ser deducible. Mi criterio particular y profesional, Juanito, es que yo tengo igual el derecho a esa deducibilidad porque cuando el empleado salga yo voy a realizar un pago efectivo y de acuerdo al artículo 10 número 9 de la ley tributaria 28 número 1 del reglamento, yo tengo un gasto de nómina que es deducible porque tengo una realidad que son mis empleados y una disposición legal que es el código del trabajo, la ley de seguridad social. O sea, mi criterio es que debería seguirse manteniendo el tema de la diferencia temporaria. ¿Qué opinas tú, Juanito? Es correcto, esa apreciación es muy correcta en el sentido de que es un gasto real y que finalmente cuando se pague se comprueba que la compañía está desembolsando el dinero para cubrir una obligación laboral como tal. Definitivamente, si se pasa a ser no deducible por no haber desembolsado al fondo, debería establecerse que el momento del pago al empleado tenga que tomarse la deducibilidad. Porque el pago igual va a estar ahí. Sea que el pago lo realice al fondo o lo haga en el plazo que establece la norma laboral, los 20 o 25 años, voy a tener el pago. Y tengo una realidad que es mi pago efectivo. Entonces, la otra forma sería que si yo no llego a cumplir con el tema del pago de la provisión a este fondo, pues sea un gasto no deducible temporario con el respectivo activo por impuestos diferidos y prácticamente la condición del 20 se repetiría en los siguientes ejercicios fiscales. Es correcto, debería ser así, mantener este control empleado por empleado para que el momento del pago pase a ser deducible. Juanito, otra de las disposiciones que vienen relacionadas con este tema de la provisión es la creación y la incorporación de este artículo 8.1, que es un artículo que estaría entre el artículo 8, que es el artículo de ingresos de fuente ecuatoriana y el artículo 9 de ingresos exentos sobre la reversión de la provisión de jubilación patronal realizada en años anteriores. Yo creo que ese tema también es muy importante toparle porque va atado un poco a lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, yo no diría un poco, está atado al tema que estamos hablando porque en la práctica real hay empleados que salen, que salen por diferentes motivos de la compañía, que tienen que salir por unas nuevas expectativas de trabajo, por decisión unilateral de las partes, pero salen. Esa es la realidad. ¿Qué pasa con estas provisiones realizadas en años pasados con esta reforma? ¿En qué estamos? Ya, ahí lo que podemos decir es que vía reglamentaria, al menos para el año 2018, 19 y 20, está claramente establecido que cuando hay una reversión contable de la provisión, la compañía tiene que hacer el análisis si la provisión fue deducible para la reversión tomarse como un ingreso grabado. Y si la provisión de ejercicios registrada en años anteriores fue no deducible, la compañía tendría la posibilidad de tomar un ingreso, pero un ingreso no sujeto al impuesto a la renta. Tú has dicho algo muy interesante. Yo tengo que atar mi consecuencia a lo que está vigente. Como yo tengo un tratamiento tributario vigente hasta el 2020, está vigente también la consecuencia de la reversión. Y la consecuencia de la reversión es sencilla. Si esa provisión fue gasto no deducible en X periodo, se reversa como un ingreso no objeto y si fue un gasto deducible como un ingreso grabado. Esa parte me ha encantado que tú lo has dicho con claridad. Yo respeto las reglas hasta el 2020 de esto que está claramente definido. Entonces, ¿a qué se debe esta reforma del artículo 8.1, la incorporación de este artículo? Exacto. Consideramos que al incluirle como parte de los ingresos de fuente ecuatoriana a la provisión de jubilación patronal que fue deducible y que no se paga al empleado, estaría atada precisamente a las reformas que entran en vigencia a partir del ejercicio 2021. Es decir, la compañía cumple las condiciones, desembolsa el dinero a un fondo, pero por alguna situación efectivamente no le logra pagar al empleado, puede ser por salida del empleado. Como no le puede pagar, el fondo está, cumplió los requisitos para ser deducible, pero el momento en que no le llega a pagar, la compañía automáticamente debería considerar ese valor no pagado al empleado como un ingreso grabado. Otro de los puntos que hablaba mucho la gente incluso del fisco, porque te comento que tuvimos una reunión muy interesante gracias a la invitación y también a la participación que tenemos en temas tributarios con el organismo de control, era también de alguna manera que quede en el reglamento claramente definida aquellos reversos que por aplicación de normas internacionales de contabilidad, a veces se nos toca reversar contra otros resultados integrales del famoso ORI, también aclarar el tema del ORI, que en cierta manera ya lo veníamos manejando, pero no está descrito en el reglamento como tal. Yo creo que también algo de eso va a haber en el reglamento. Sí, probablemente debería, debería para, sobre todo lo que siempre se pide es que exista claridad en el procedimiento. Entonces, la idea es de que aquellos valores que fueron considerados deducibles en años anteriores, que se reversa la provisión y que de acuerdo a la norma contable tiene que estar fuera del estado de resultados sobre el cual se calcula el impuesto a la renta, efectivamente debería pasar a ser a través de una partida conciliatoria como un ingreso grabado. Debería ser. Perfecto. Y obviamente a veces esos reversos contra el ORI, si fue gasto no deducible, independientemente que el reverso contable sea contra el ORI, su afectación tributaria se toma en cuenta. Efectivamente. Así sea a nivel de conciliación tributaria. Exacto. Debería ser grabado o no grabado porque depende de cómo fue tomada la provisión. Y ahí coincido contigo, el reglamento debe considerar estas especificaciones también, porque las compañías en nuestro país estamos aplicando, sobre todo las que estamos controladas por la superintendencia de compañías, normas contables. Normas contables completas, como las NIFs completas y las normas contables para pymes. Y obviamente las disposiciones nos establecen este tipo de reversiones. Qué interesante. Ahora, ¿cómo va a manejarse con todos estos periodos diferentes de norma tributaria en el momento que salga un trabajador que vamos a suponer tiene 15 años con el patrón? Yo creo que va a ser un poquito complicado y ahí va a venir un tema importantísimo de trabajar de la mano con los actuarios. No sé. Sí. ¿Qué nos dices tú? Definitivamente, en la práctica ya hemos tenido justamente tanto en el año 2019 como en el año 2018, efectos de salidas de personal antiguo y lo que se les ha recomendado y las compañías lo que han hecho es precisamente basarse en la información de los actuarios. Como los actuarios han entregado en años anteriores información detallada, cuál fue el tratamiento tributario que la compañía aplicó, le puede servir esa información. Caso contrario, debería tratar de obtener esa información. Porque el reverso contable es uno solo. La contabilidad es reversar una provisión. Se tiene que reversar sea contra el gasto, sea contra el oro. El reverso contable es uno solo. Lo importante es poder determinar, yo diría por capas, el tratamiento del 17, que fue uno, el tratamiento del 18, 19 y 20, otro y lo que nos viene para el año 21 en adelante. Es correcto. Entonces, de cierta manera, el que el actuario tenga el histórico de cómo fue el tratamiento tributario de estas provisiones acumuladas que se encuentran en nuestro estado de situación es muy importante. Es muy importante porque sobre todo lo que se dice normalmente es la idea es de que pague la compañía los impuestos que debe pagar. Entonces, si la compañía utilizó la deducción y reversa provisión que fue deducible, lo justo es de que le tome como un ingreso grabado. Y es correcto porque nosotros tenemos un principio de causa y efecto a ingresos grabados, costos y gastos deducibles, a ingresos exentos, costos y gastos no deducibles. Exactamente. Y lo correcto es lo que tú dices, Juanito, es pagar el impuesto como corresponde. Si es que es grabado, pues es grabado. Y si es que es no objeto, será no objeto. Pagar lo que se tenga que pagar conforme a las disposiciones legales de los diferentes periodos que tenemos desde el punto de vista de cómo ha venido cambiando estas provisiones. El desahucio. ¿Cuál es el tratamiento del desahucio? Aprovechando, yo sé que estamos con el tema de la jubilación, de la provisión de jubilación patronal, pero el desahucio a partir del 21. ¿Cuál es el tratamiento? A partir del año 2021 y siempre podemos decir que la provisión de desahucio viene atado muy pegado a la provisión de jubilación patronal. La provisión del desahucio pasa a ser deducible siempre y cuando esté soportado en un cálculo actuarial. Mi estimado Juanito, contigo el tiempo siempre se me va volando. Quisiera que nos mandes un mensaje a nuestros televidentes y a la gente que te siga en redes sociales, sobre todo esos contadores. Esos contadores que estamos, ya comenzamos esta época dura de estrés, de cierres, de conciliaciones tributarias, de cumplimientos tributarios. ¿Cuál es este mensaje que quieres mandar a nuestro gremio contable? Bueno, como siempre un gusto y sobre todo el tema de que con las reformas los contadores debemos estar actualizados en temas tributarios. Siempre hay una reforma, siempre hay un cambio que debemos actualizarlo, debemos aplicarlo. Entonces la idea es ver este programa. Este programa es muy educativo en temas tributarios, financieros y contables. Y te comprometo para hacer un mano a mano en el colegio de contadores cuando esté el reglamento. Seguro que sí. Para que nuestro gremio contable pueda tener ya todo el conjunto de la parte legal y de la parte reglamentaria y hacer esto a finales del mes de febrero. Te comprometo públicamente en nuestro canal. De acuerdo. Por mi parte, como siempre, agradecerle la presencia de nuestro querido entrevistado, nuestro querido amigo C.P.A. Juan Yupa y decirles que será para una ocasión más en tributación de hoy. Buenas noches. Otebay. Tecnología a tu alcance. Somos una plataforma que ofrece productos tecnológicos y soluciones de vanguardia en el Ecuador a través de un sistema de ventas virtual. Nuestras divisiones son computadoras, portabilidad, redes, software, juegos, periféricos, impresión, consumibles, electrónica, dispositivos móviles, soluciones de seguridad y accesorios. Otebay. Teléfonos 0998-544-748-2439-012. Más información en la página web www.otebayc.com. Teléfonos 0998-544-748-2439-012. Más información en www.otebayc.com. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.